Juan Medina es un usuario recurrente de la pista San Juan Pablo II en Managua, para viajar hacia su trabajo o realizar compras en el Mercado Israel Evites, pero siempre lo hace en su bicicleta, un medio de transporte que utiliza más ahora tras el cierre de las vías, debido a las obras de ampliación de esta arteria principal de Managua. Tengo varios amigos que utilizan su bicicleta y trabajan en Ciudad Sandino, o trabajan en Managua, vienen de Ciudad Sandino, de Tipitapa. Entonces el uso de la bicicleta como medio de transporte para sus trabajos, ir de compras, diferentes usos, es óptimo, ya que perdés menos tiempo esperando un vehículo o un bus en una parada. La organización Crisis Bike recomendó a los capitalinos que tienen sus centros de labores a menos de 5 kilómetros de su casa, que utilicen la bicicleta como medio de transporte para reducir los embotellamientos en las vías alternas. Ya que esa zona, por ejemplo, que estamos de la pista Juan Pablo II, es una pista plana, que no plantea un gran reto o una subida que vaya a interponerse para llegar a su lugar. Hay medidas de prevención y bioseguridad que se deben poner en marcha según el ciclista, como son el respeto a las señales de tránsito y mantenerse en el carril derecho. Por ejemplo, usar su casco, usar un accidente en buen estado mecánico, tener cuidado al acceder en vías como estas que están cerradas, no solamente porque la gente está trabajando, los trabajadores de la alcaldía, sino que también porque esto también puede ser aprovechado, algunos tramos que están algo vacíos, ser aprovechados por la delincuencia. Esto sería otro peligro. También miramos en nuestro recorrido algunos cables tirados en el pavimento. Los ciclistas se muestran optimistas con la ampliación de esta vía, puesto que contarán también con ciclovías en los casi 10 kilómetros que la contemplan. Con imágenes de Héctor Escobar, les informó para Bus TV, Lorenzo Vega Sánchez. ¡Gracias!